Hay algo dentro de ti que no te deja hacer tu día a día, tu vida, que no sabes explicar y por qué yo hoy estoy llorando, y por qué me emociono con esto, por qué estoy llorando por esto, por qué no disfruto con esto, con lo que me gustaba, intentas suicidarte, intentas quitarte la vida, porque no puedes más, porque la depresión es un sufrimiento muy duro, es un sufrimiento muy fuerte, que tú sales sola, que a mí esto no es nada, que a mí no me está pasando nada, y lo mismo estás así, que estás así, pum, 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 venga, que tú puedes, pero cómo vas a estar tú así, pero si tú, que tú con la alegría que tienes, madre mía, venga, que eso no es nada, venga, arreglate, y tal, no, que a veces queremos ayudar, pero como no sabemos, pues hay frases que no te ayudan, hasta que tú no llegas a ese equilibrio y tienes ya una normalidad, es cuando dices, ahora yo ya estoy notando que estoy mejor. Gracias. 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 Gracias.